Un poco. ¡Ajá, qué golpe! Es el importe, Tariq. Está todo. ¿Y ahora qué? Tendrás acceso al arsenal. Cuando esté satisfecho, se entregará la carga en el lugar que tú mismo elijas. ¿Podrán tus hombres hacer el viaje? Sin problema. Muy bien. Haré que te tracen un mapa en menos de una semana. ¿Estamos aquí por el mismo motivo? Uno de mis hombres afirma haber visto llegar un envío de armas al arsenal. Así que sentí curiosidad. Armas. Me hubiera gustado verlas personalmente. Aparte de matar a todos, no sé cómo podrías entrar. Se te advirtió dos veces. Nada de mercaderes cerca de este muro. Lleváoslo. ¡Hipócritas! Si vuestros hombres no compraran mi producto, no lo vendería aquí. ¡Eres aún peor que los bizantinos! ¡Traidor! ¡Contén tu lengua, parásito! Incluso en tiempos de paz, los pobres siempre se ven acosados. Si los animamos a desahogar su rabia, quizá ayuden a nuestra causa. Cuarenta... Sí, con muchos asesinos sí sobreviven. Fingir solidaridad para servir a tus propios fines. Vaya caballero. ¿No? No está muy bien, lo sé. Pero funcionará. Seguid las instrucciones y alejaos de los puntos de conflicto. ¡Hombres y mujeres de la ciudad! ¡Halta de los pueblos de Constantinópolis! ¡Supad! ¡Halta de alguna ley! ¡Las siglos no merecés más atrás! ¡Los geníferos se han juntado! ¡Y el是不是 de Libra! ¡Tarde la inmuestra la lealtad a Israel por el sitio! ¡Ciudadanos, que están ahí! ¡Voy juntos! ¡Los geníferos se han juntado! ¡Voy opuesto a su espacón! Esa puerta no seguirá cerrada en mucho tiempo. La gente te está haciendo un favor, Ezio. Devuélveselo y evita que sufran daño. ¡Esta asesina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Es que vienen más? ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuera matones! Ah, le quitaron a mis asesinos. Oh, mierda. ¡Así, raro fuerte! ¡Aquí, raro fuerte! ¡Cincuenta! ¡Aquí, raro fuerte! ¡Cincuenta! ¡Así aprenderá! ¡Así se hace, bien hecho! ¡Dale, duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Así aprenderá! ¡Ja, ja, ja! ¡Perro! ¡Muere! ¡Así aprenderá! ¿Por qué me empujas? ¿Y abran la puerta? Ya no tengo asesinos. ¡Fuera! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! Vamos a checar, desde una tirolina verde, como quieren que me suba, si se esta quemando. ¡Venga, mate culero! ¡Órale! ¡Estás ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Tengo truquitos! ¡Ah, pataditas! ¡Carajo! ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, matenlo! ¿Cómo me subo a una tirolina desde aquí? ¡Ah, matenlo! ¿Por qué aquí ya puedo? ¡Ja, ja! ¡Buen intento! ¡Ja, ja! ¡Cállate! ¡Ahí estará el tirolina! ¡Ah! 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 Extrañamente está lleno de ellos. ... ... ¡ 100, con gente! ¡Vale, por no ver! ¿Dónde está el panzon? ¡Uy! Veinte años en esta ciudad viviendo como un don nadie Y al fin todo empieza a estar donde debería Cuando los palaiólogos recuperen el poder, Manuel No olvides quién te ayudó a conseguirlo Claro que no, amigo mío No se me ocurriría traicionar a alguien con tu influencia Pero deberás tener paciencia Nova Roma no se construyó en un día Estoy satisfecho Llevalme a mi barco Si sufren un mínimo desperfecto Me quedaré el dinero Mierda ¡Podremos detenerte! ¡Vamos! 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 Entonces ya fabrican armas los malditos ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Atacá! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Allí está! ¡Ahora! ¡Ah ja! ¡Allí está! ¡Ahora! Ya que estamos aquí Ja, saqueando En el barrio El barrio rato Nelio Rato Gracias.